No se puede querer, si no es peery-ano No se puede querer, si no es peer y agradecer Y la vida se va aらいar, ni la vida Y los creyos de los cama, y la vida no se va a dejar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Esta es la orang que heckgen de la vez que heckgen de la vez Y yo te lloro, te despedir, hay que ganar.